Hola Chicos Antes de que inicie el video, por favor Un pequeño sponsor Así es, les tengo un patrocinio Así que pasen música de patrocinio, por favor Y el patrocinio de esta semana Es para mi Instagram Vayan a seguirme, puro pedo No tengo patrocinios Nomás quiero que me sigan en Instagram Que era todo Sigan con el video Música de fin de patrocinio, por favor ¿Cómo andan preciosos? Y hoy en día es un nuevo video del Mexican Day Buenas noches, días, mañanas Bueno, dependiendo de la hora en la que estés viendo el video Entonces, claro, quiero decirte que ya eres la verga Por entrar al video Pero si quieres ser aún más verga Deja tu like Deja tu like Que hoy estoy demasiado vergudo como para dejarlo Pero tú, amigo ¿Qué tal te caerían dos centímetros extra? ¿A mí? Me caerían de fábula Y a ti, ¿qué tal? Gracias a los que ya dejaron su like Gracias a los que ya compartieron el video Si tú conoces a un amigo que le podría gustar este video Dile, ah, mira, mira, fulanito Toma este video Y si no, pues tu visita ya es valiosa, crack Deja tus comentarios Pasen los mejores comentarios Gracias por esos 1500 suscriptores Y esos 1400 seguidores en Facebook Gaming Chicos, la estamos rompiendo Y ofrá fuera literalmente Porque ya hace más de un año Que no la pongo Nada más, chicos Eso era todo Los quiero Adiós, continúen con el video Chicos, tengo demasiada tarea Y me estoy haciendo aquí pendejo Haciendo la traducción a este video Mira nomás Mira nomás Yo te saco del video De un plomazo Te saco del video de un plomazo Te saco del video de un plomazo No, güey, no Cancelala, cancelala Que me dieron los legendarios, güey No, no hay pedo, güey No hay pedo Si nos llevamos, güey Ahí está el gol Regresan, amigos Regresan, regresan Regresan Bajen, bajen, bajen Ya les va, chicos Oh, mames Golazo, güey Picho malpica ¿Para qué la quitas, güey? No mames Ahí va otro No la muevan Ahí está, ahí está Ah, güey Soy la verga Hablense Si fue gol al chile Me mamé, güey No mames Mi mega mamé, güey No mames No, que los ratoncitos No tronaban Me dan chance De contestarle a mi vieja No Andale, güey Mira, me mandó un audio Mira Es que mira Se supone que En la nube de OneDrive Si me lo dejas, güey No, güey Mames, hace frío Apunta un suéter, güey Te va a dar gripa ¿Qué pedo? Es un disco Cámara, culero No pusiste hockey Nah, si te pasaste de verga Si con balón Perdemos, pendejora Con esto Bueno, de fútbol, güey Sí, Javi No mames Vamos a poner uno más chido No, qué mamadas vas a poner Huevos Quidditch, güey ¿Ahora qué es esto? ¿Qué es esto? El piso se va cayendo Tenemos que mantener La pelota en nuestra posición Que caiga, que caiga, que caiga Que caiga Vientos huracanados No mames ¿Quién dice vientos huracanados? Yo, güey Pues si ya pon fútbol, ¿no, güey? O el de poderes A ese, güey Para poderes Ya, mamón El de Marvel, ¿no, güey? Ya denle, ¿no? Juntos Hay que seguir quedándonos callados, güey Para que piensen que no estamos Y se vayan Este pendejo Cámara, sí se puede, chicos El repechaje, culeros Para no descender Hola, aquí juega Fortnite Tu jefa, ¿cómo le escribo? Buenísima, malpica, güey Déjala, hablo En chingala de los registros Oye, venga en corto 15 baros en mi cama, ¿va? ¿Tienes una foto infantil? ¿Tú ya, malpica? Deja su oído Y en el agua está el perro Ustedes no sabía, güey Debo de comprármelo, güey Juegospiratas.org Games Torrent De orgía No sé, güey Uy, qué pendejo Pendejo, pendejo ¡Quítate! ¿Qué fue eso? Perdón, güey Mi diafragma, güey ¡Buenísima, malpica! ¡Buenísima! ¡Gol, la verga, volé! ¡Golazo, pinche salida! ¡A huevo, familia! Nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno, chicos Si se puede Pónganse las pilas ¡Ya, me va para allá! ¡Oh! ¡Pera! ¡No mames, me mames! Falta nueve segundos, güey Si se puede ¡A huevo, a huevo, a huevo! Ya, ya, nada más de que bote ¡Que bote, que bote, que bote! ¡A huevo, chicos! ¡No! ¡No, mames! ¡Golazo! Y aquí viene la revancha Patrocinado por Caliente MX Haz tus apuestas Apuesta a 400 Puedes llevar tu 800 Menos el 90% de comisión Te lleva 50 varo ¡A huevo, arriba, al atlas! ¡No! Recordamos que Terminando este partido Viene Me Caigo de Risa Nueva temporada También descarguense ¡No, mam! Blim Para ver Una familia de 10 Nuevas temporadas Y vecinos ¡Oh, yo, 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 yo! Nueva temporada ¡No, mames! ¡Bácalá! ¡No, uy! Si hay nueva temporada, chicos No se preocupen Y ya por último La escuelita de Jorge VIP Si al Chile se compran Todo el servicio completo Les regalamos un punto En la materia que quieran Me vale ver También nueva temporada El chavo animado Ahora Fito Fuerte Es el papá del chavo Entérense ya ¿Qué dice ese dueño? No hay pedo ¡México! ¡Ya la estoy moviendo, imbécil! ¡Oh, buenísima! ¡Gol de Zadid! ¡Asistencia! Y como acabamos de anotar gol Gol por México, chicos Ok NP 500 computadoras Y si hoy gana Ayori FC Todo esto se puede lograr Chicos Con un gol También becalos Hay que becar a niños Que vienen de Iztapalapa Porque no mames Hay que tener futuro Esos cabrones ¡No, mames! Buenísima pica Pero dale, güey ¡La metiste! ¡Pinche malpica, güey! No mames Malpica Estás así cabrón, güey ¡Gol! ¡Muy rápido! Te perdonamos, güey Pero ya el chile Después de esta no juegas Ya dale a tu primo Primo, güey Ven No tiene una pierna Pero con una muleta Hace más que tú, güey Puta, empate Otra vez no Hay que meterla, chicos Si se puede ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡La remontada! ¡No! ¡No! ¡No, mames! ¿Cómo vergas de que no, güey? Ya están cansados los jugadores Están sudando sangre Un güey se murió En medio de la cancha, güey ¡Qué huevo! ¡No, mames! ¡Corren! ¡Corren! ¡Gol! ¡No, mames! ¡No! ¡No, no! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡Vamos y ganamos! ¡Aquí nadie nos humilló, culeros! ¡Los árbitros están llorando! ¡Las mujeres están encuerando! ¡Se acaba de meter un perro Y un hombre encuerado en la cancha! ¡Esto es épico! Nunca nadie se había visto Esto es la historia del balón pie ¡Sí se puede! ¡Uh! ¡Uy! ¡La gorra remonta, pich! ¡Hay un niño llorando! ¡Una niña acaba de ser poseída! ¡Todo esto está pasando en menos de media hora! ¡No puede ser! ¡Todo está sucediendo! ¡No! ¿Quién está en las tribunas? ¡Así es! ¡Es Lolito! ¡Lolito Fede se está diciendo! ¡Ey! ¡Qué pasa, chavales! ¡Todo se puede! ¡Willy Rex abrió los ojos! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Vegeta besa a Willy Rex! ¡Ari se sacó las chichis! ¡Nada puede estar sucediendo mejor! ¡Y este es! ¡El gol final! ¡El gol del mexican! ¡El gol! ¡El jala con dos! ¡El jala con dos! ¡Todos están desmayando! ¡La gente se está peleando! ¡Están disparando! ¡El comander llegó! ¡No! ¡No mames! ¡Llegó cartel de santa! ¡Este es el momento! ¡Listos para el encuentro! ¡Seis contra mí! ¡Pesarán el pavimento! ¡Así es como la nueva Liga MX! ¡Se va a llamar Liga Yory FC! ¡De tan tremenda pinche! ¡Hijos de su putísima madre! ¡Se mega mamaron al chile todos! ¡Gama! ¡Revancha, revancha, revancha, revancha! ¡Revancha, revancha, culeros! ¡Uh, uh, uh! ¡Suscríbete al canal!